¡Intufe la alarma! ¡Torpe fue capturado por Gargamel! ¡Ay, no! Pasaría tarde o temprano. Sí, es tan torpe. Tenemos que rescatarlo de inmediato. ¿A quién van a rescatar? ¿Torpe, eres tú? A eso le llamo hacer pitufi bailar a una chica. ¿Dónde aprendiste a pitufar así? Es gracias a esto. Es un amuleto mágico que te vuelve lo opuesto de lo que eres. ¿Me haría alto? ¿Me haría caminar de manos? Déjame intentarlo. A mí no me gustan los amuletos. Pero los amo, amigos. Yo creo que es un truco. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220. Es él, papá pitufo. Está batiendo un récord gracias al amuleto de torpe. ¿Un amuleto? ¿Pero qué es esta pitufi tontería? Eso fue una pesadilla. ¿De dónde lo sacaste, torpe? Lo tomé prestado de Gargamel. ¡Gargamel! Ya entendí. Sí, escucho. ¡Gargamel! ¡Hola! ¡Corra por sus vidas! ¡Ya! ¡Sigan corriendo, peros gnomos! ¡Los atraparé a todos! No te saldrás con la tuya, Gargamel. ¡Guarda silencio, abuelo! ¡Yo soy quien sostiene la bolsa! A mí no me gusta que me capturen. A mí no me gustan los calderos. No lo sé. Tal vez papá pitufo sepa. ¡Águila al resquete! ¡Oh, torpe! ¡Miren, torpe! ¡Ay, no! ¡Táiganlos, torpe! ¡No se preocupen! ¡Los pitufaré a todos enseguida! Jamás me había dado tanto gusto verte. ¿Es tomillo o romero? ¡Vámonos! ¡Corran, corran, rápido! ¡Cuidado! ¡No vayan a tropezar! ¡Fue pitufi fantástico! ¡Eres un héroe torpe! ¿No falta nadie? ¿Eh? ¡Filosofo! ¡Anael! ¡No me comas! ¡Estoy seguro de que Tontín sabe mucho mejor que yo! ¡Filosofo! ¡Tranquilo! ¡Somos nosotros! ¿Eso que dije de comerse a Tontín solo? ¡Era broma! ¿Cómo rayos se escaparon de sus jaulas? Como siempre lo hacemos, Gargamel. ¡Van a lamentar esto! ¡Vuelve a ti, pequeño y sucio nodo! ¡Era broma! 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 ¡Buen trabajo siendo torpe! Creo que tener dos pies izquierdos no es tan malo después de todo. ¡Anden! ¡Huyan, cobardes! ¿Coneco lindo? ¿Coneco lindo?